¡Ay, ay! ¡Gigi por dos! ¡Madre mía, madre mía! Es que estoy sin palabras Porque normalmente a ver es raro que... ...recibir algún... ¡Oh, Dios! ¿Pero esto qué es? ¡Otro más! ¡Increíble, Matías! Muchísimas gracias, en serio Vamos a hacer algo que no solemos hacer Pero hoy se lo merece Así que bueno, vamos a poner un gesto que me gusta mucho Y a ver si lo encuentro A ver si lo encuentro Aquí está Ahí, muchísimas gracias, en serio Tanto por la suscripción Como nuevo miembro Y por los superchats que he estado recibiendo a lo largo del directo Y os la dedico Ya sé que tiene copyright Y que YouTube me va a censurar la monetización de este directo Pero no pasa nada Os lo merecéis Eh... Tú huyo y yo ya no te puedo ver así por YouTube ¿Cómo? Ya no tengo un móvil Pero así me he suscrito ¡Dios! ¿Pero esto qué es? Lo siento por interrumpirte Pero es que acabo de volver a poner la imagen en el super... En el chat Y otro superchat Con una carita Súper alegre Muchísimas gracias Sansón Increíble Es que madre mía ¡Dios! ¿Pero qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Madre mía Madre mía ¡Muerto! Ese baile es mi favorito Ese Maxis Baila pura dinamita Pura dinamita ¿Pero dónde lo tengo? Tenemos aquí a Indiamon ¿Es canal o tú? ¿Es canal? Acá está su compañero Aquí, pura dinamita ¿Es que cheras? Acá este... ¿Qué sirve? Ahí está Madre mía Me van a llegar... Me van a llover notificaciones de YouTube hoy Pero vamos a poner otro Vamos a poner otro Y recientemente estuvo el de Tusi Slide Si no me equivoco en la tienda Así que ahí está YouTube Jódeme a notificaciones Pero hoy lo disfrutamos Y como no Faltaría menos poner uno Que recibí en forma de regalo Y aquí lo tenemos El de Eterno Gracias Sanson por este gesto Que no me olvido Que recibí no hace mucho Gestos exclusivos Que pocas veces ponemos En los directos Por culpa del copyright Pero que algunas veces En ocasiones como hoy Pues... Se me da por ahí Eh... ¿Tú has jugado en la tienda? Y el de Go Mufasa Ahí ya Venga todos ya Madre mía Hoy tiramos la casa por la ventana A mí no me funciona El botón de bailar Página 9 El de abajo a la derecha Subión de láser Tenemos el de Saiso El de Rage Oh, ahora estoy bailando Rolling El de Out West Venga Madre mía Madre mía Hoy YouTube Tiene trabajo esta noche Amigos Porque no va a parar De lloverme notificaciones De... Su directo Ha infringido Las normas de copyright Por lo cual Le desmonetizamos Su vídeo Para siempre Tiene el de Flujo Buyo este De la tienda Ese también me gusta El de Flujo Pero... Eh... No sé dónde lo tengo Ahora mismo Eh... ¿Vale el de Duálito? ¿No? Vale Ahora Eh... Tenemos... Eh... No, este no El de... Nevergon ¿Te imaginan que ganemos la partida sin hacer nada? Ah, estaría bien Ojalá Y al final No toquen puros bots Ah, ya está Este a baile Solo me gusta El baile No el... No los... Vete Si Ahí este también Este también Este también Este también tiene Copyright Lárpame Déjame conectar El otro Control Para bailar El de Crazy Boy No sé si tiene copyright Creo que sí Puro copyright En ese JP Sí Pero bueno Y bueno El mejor de todos Bueno A mí me gusta Y siempre me gustará Por el estilo musical que tiene Este gesto Es de Snoop Dogg Y on por encima Y gracias a él No tiene copyright Con el dedo alito Vale Ole Ese subidón de... De blast De... El subidón de... Sí A mí me encanta también Este gesto El subidón de láser También Me gusta mucho Era huyo Ya Comodito Ole Con el baile De Gref Vale De Gref Venga Ahora solo falta Ganar la partida Y sería una partidaza Pasamos la mitad De ella Bailando Ay Ya está Nos queda 7, 4 Venga Pues vamos de puntillas Todos Hay que ir de puntillas Para que no nos escuchen Déjame ponerme ese baile Ay, ay Qué bueno Déjame conectar el control Que nos metan Un francazo A los cuatro Al mismo tiempo Sería muy trágico Sí Ahora sí Ahora sí Qué artistas somos, eh Nos tienen que dar la victoria Ya Por ser tan artistas, eh Le voy a escribir Un whatsapp Al otro squad Y voy a decir Oye Dejadlos perder Ya me imagino Hay todos Reventando el control Para poder Unirse al grupo Es que además Los cuatro Estamos Qué bueno Después Después si Vosotros podéis Si alguno de vosotros Podéis sacar un clip De esto Me refiero Desde No, pero Visto Visto desde La cámara aérea Sabéis que si Accedéis después A la partida Una vez que acabe La partida Quedan guardadas Yo tengo esa función Desactivada Y no me guardan Las partidas Entonces no puedo acceder Y coger la imagen Verla Sabéis Desde un lado Y ver a los cuatro bailando Si alguien pudiera sacar Esa imagen Estaría guapa Porque ya que Coincidimos los cuatro Con un gesto Mola Déjame Desconectar El control Hay gente Hay gente Le están disparando Al Kratos Acá arriba Miren Son dos Bananá Guay Muerto Oh GG Vale Está muerto También Vale Me asusté Me voy a llevar Por mientras La escopeta De dragón Porque es la única Escopeta Que tengo A mi 11 Quedan 11 Vale Prodigio ¿Dónde estás Prodigio? Toma dos minis Acá Acá Ahí Ahí Sí Voy a poner Desde arriba Que me quita Vida El fuego Tres Versus Cuatro Ole Es que al final Se nos pone Todo a favor Alguien Tiene Ballas De escopeta Alguien Tiene Ballas De escopeta Vale Ahí las cojo Ahora Solo tengo dos En el arma No hicimos nada Y ya vamos a ganar Sí Bueno Nos queda derrotar A estas tres personas Que Eh ¿Cuántos grupos? No son equipos No son equipos No son dos squads Dos grupos distintos Las tres personas O son dos y uno O uno y dos O dos Divididos No, no Tiene que haber Uno de dos Porque son tres Tres personas Dos grupos Aparte de nuestro Sí Esto se va a poner Bien chido Eh Vamos aquí arriba A por el Globo Y Así también Cogemos altura Y vemos Tengo en creo Que me marcaron Los balazos Seis Vale Queda solo un grupo Dos personas Eh En albercas Ahí Para revivir Vale Acaban de Acaban de Revivir Ay Si es cierto Eh Aquel ya está Rushendo Vamos Reanimaron Todo el squad Vengan Vengan White 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 Ah Le di El carna En vez Del Jugador White Está White Este Le quiten Mucha vida Dame Por eso Que me roben Las kills Lo importante Es ganar Sí 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 Yo llevo Cero kills Ahora mismo Y no me importa Como si me quedo Con cero Voy a Todo De mi Es que yo me maté Por los bots Por eso Es uno Se está curando Eh ¿Eres Lescar tú? Era Está dentro Es el último Es el último Toma Gigi para todos Ahí está Ah Lo hubiera Me mató a pico Todo Sí Pero ya no quise Porque ya me Me quitó Bastante vida De un disparo Madre mía La mejor partida De todas Pasamos El 75% De la partida Bailando Llegamos al final Y ganamos Dime Dime